Voces para Cristo Así lo ha dicho el Señor Ya que llamar y purir caña Cuíais llamar y causar caña Cuíais a ir toca Dios Martanca Rújas para cá Ya que llamar y purir caña Cuíais llamar y causar caña Cuíais a ir toca Dios Martanca Rújas para cá Úniga cuíais a Purikupimari Kargat un Dios que ya os canje Kava simita huija júníspa Uyagia itupagini mimi Nyuka tuyeja puri kupimari Kanga tutiuska aja waskangi Kamba ximita weja chunispa Uyagia itupagini mimi Nyuka warmi wang manyasami Wawakuna wangkata sami Tanda na kushpa kanga tutiusta pagini spa Nyuka warmi wang manyasami Wawakuna wangkata sami Tanda na kushpa kanga tutiusta pagini spa Chura naizayichu miku naizayichu Kangyus mantanga chika nga chinga Shaki samupi wakaisa mupi Kanga tutiusta pagini spa Chura naizayichu miku naizayichu Kangyus mantanga chika nga chinga Shaki samupi wakaisa mupi Tanda na kushpa kimi nishami Y en la carita de dios Quito ecuador Para toda la familia Pilatuña inga Dios derrame grandes bendiciones Muzica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!